Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar la última jornada de los peruanos en la Eri Divisie de Países Bajos Empecemos con el Feyenoord de Marcos López que perdió como local por la misma inferencia frente al Vitesse El lateral nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 57 minutos cumpliendo una decente actuación Cuando más en campo propio donde apoyó con intercepciones cortando los atacantes contrarios ganando en el 60% de los individuales Mientras que en ataque se asoció con sus compañeros habilitándose en la R contraria Lastimosamente en un partido donde recibieron el trofé de campeones lo perdieron con el tanto de Marco Van Ginkle Ahora el equipo Rotterdam inicia el periodo de vacaciones donde veremos si el peruano sigue en este equipo O pide su préstamo a otro club en búsqueda de más minutos A pesar de que con el Feyenoord la próxima temporada podría jugar la Champions League pero viniendo del banco suplentes Pasamos ahora a la derrota por 3-2 del Emen de Miguel Araujo en su visita al Utrecht El defensa nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 66 minutos cumpliendo una regular actuación Ya que no aportó con nada en defensa, cero despejes, cero bloqueos, cero intercepciones, cero cortes a los atacantes contrarios Mientras que solo ganó en el 33% de los individuales en un partido malo de todo su equipo Que también jugaba por Kumail Fixture por lo que lo perdieron con los tantos de Mike Van Den Hoorn, Anastasius Bondikas y Nikas Bierheber Ahora el equipo rojiblanco deberá pelear por su permanencia en primera división en los dos partidos de revalidación Frente al NAC Breda empezando este 31 de mayo Y vamos a revisar la jornada 37 de los peruanos en la Liga Santander de España Empecemos con el girona de Alexander Callens que perdió como local por 2 a 1 frente al Betis de Sevilla El defensa nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido Ya que lo venían perdiendo por 2 a 1 con el doblete de Borja Iglesias Por lo que no necesitaban tener jugadores defensivos y no entró el peruano Al final igual se llevaron la derrota Con este resultado el equipo catalán es noveno con 49 unidades Y la próxima fecha deberá pelear su ingreso a la Conference League cuando visiten a los Asuna el 4 de junio Pasamos a la derrota del Celte de Vigo de Renato Tapia en suicida al Cádiz El volante nacional fue titular jugó hasta los 87 minutos cumpliendo una buena actuación Cuando en la final de volantes donde apoyó a la defensa con despejes y su área Intersecciones de pelota, cortes a los atacantes contrarios Ganando en el 53% de duelos individuales Sin embargo el equipo local se llevó la victoria con el solitario tanto de Rubén Sobrino Con este resultado el equipo balaídos se metió en la pelea por no descender con 40 unidades a 1 del farolillo rojo Por lo que cuando reciban el 4 de mayo al Barcelona deberán ganarle al campeón O rezar que no lo haga el Real Valladolid Si no nos veremos la próxima campaña en la Liga Smart Bank Y vamos a revisar la jornada 18 de los peruanos en la Liga Profesional de la Argentina Empezamos con el Racing de Paolo Guerrero y Catril Cabellos Que empató a uno en su visita al Defensa y Justicia El volante nacional estuvo en el banco de suplentes Pero no ingresó en todo el partido Mientras que el delantero nacional fue titular Foto del encuentro cumpliendo una decente actuación Ya que se la pasó más fuera del área que dentro de ella Donde peleó con defensas contrarios Aunque solo ganó en el 31% de duelos individuales En ofensiva se asozó con sus compañeros Habitándolos en el área contraria Rematando a arco rival Lastimosamente solo pudieron empatarlo Con los tantos de Gabriel Alanis y Aníbal Moreno Con este resultado el equipo de la Academia El 19º con 19 unidades Y la próxima fecha deberán recibir al Banfield el 3 de junio Pasamos a la victoria por la misma diferencia Como local del Boca Juniors De Luisa Víncula sobre el Tigre El lateral nacional fue titular Jugó hasta los 64 minutos Cumpliendo una buena actuación Jugando como extremo por derecha Donde se asoció con sus compañeros en una ofensiva Habitándolos en la área contraria Rematando al arco rival Aunque en defensa solo ganó en el 33% de duelos individuales No aportó mucho más Felizmente para su equipo Lo ganarían con el tanto de Miguel Merintiel A los 13 minutos de juego Con este resultado El equipo CNIC Es noveno con 27 unidades Y la próxima fecha Visitarán al Arsenal Sarandí El 1 de junio Y vamos a revisar la fecha 17 Del torneo de apertura de la Liga 1 Bettson 2023 Empezamos con la derrota Del Sport Huancayo por 2 a 1 Frente al Sport Instal En el estadio del cuarto centenario Los celestes trataron en el inicio crear peligro Pero el local era más rápido y más profundo Pero sin concretar Sin embargo A los 57 minutos Marco Olivia Anotó 3 de sus golazos Al colgar a Duarte Parecía todo definido Pero los rimenses Fueron con todo el ataque Y propio de ello A los 69 Empataría en pies de Adrian Asquez No contentos con esto El mismo Asquez Puso un pase infiltrado Para quebren en armarlos Definante la salida del golero A los 78 minutos Luego de esto Los de Thiago Nunes Guantarían en defensa Para llevarse otros 3 puntos de la altura Con lo que de paso Siguen invictos Hace 8 encuentros Ahora Deberían recibir al Cienciano Antes de viajar a La Paz Para jugar contra el de Strongest Por la Copa Libertadores Donde esperemos Que se lleven Otra victoria A más de 3000 metros Pasamos ahora A la victoria Del UTC Frente a Universitario de Deportes En el estadio Héroe San Ramón de Cajamarca En los primeros minutos del partido La U Trató de imponer su juego Pero chocó con una defensa local Que rompía todo Sin embargo Poco a poco El Gabilán Fue dominando el ritmo del juego Y tenía Las mejores ocasiones de gol Es así Que los cajamarquinos Aprovecharon la mala tarde Defensiva Merengue De los 39 minutos Juan Randazzo Habló el marcador Con un testazo En el complemento La U Se fue con toda por el empate Pero solo encontrarían La roja de Riveros Al final Entre su falta de puntería Y la muralla de Suzuka Lo dejó mordiendo El polvo de la derrota Luego de eso Vienen las repercusiones Un partido difícil Una cancha difícil Un césped donde no estamos Acostumbrados a jugar Estaba muy rápida Creo que se notó El tema de los De los controles No podíamos controlar bien Se nos complicó mucho No pudimos hacer nuestros juegos Tomado la altura Pero bueno Es una parada difícil No lo pudimos sacar adelante Pero bueno Ahora se va a recuperar Y a pensar en lo que viene Por supuesto que El resultado nos duele Muchísimo Nosotros vamos a pensar En el partido que viene Como lo digo Y lo he repetido 80 veces Cuando me Me quisieron meter Que éramos líderes Y que no sé cuánto Y yo le decía La tabla no dice La verdad total Porque parece que Hay muchos que se olvidan Que el campeonato peruano Va todo el año Que ahora Después de esta apertura Viene en clausura Y que también Hay una tabla anual Entonces Nuestro objetivo Es ir Partido a partido Sumando Creciendo Muchos hinchas Vienen de sí mismos Para buscar el título De la apertura Hoy se despiden Precisamente eso Del título No Que nosotros Nunca pensamos En la apertura Porque Si bien te da un beneficio No No salís campeón De nada No sé Fin a fin de año Y como te digo Es bueno En la apertura Porque Te da un beneficio Para lo que es Ingresar a los playoffs Pero Pero sabemos Que esto es largo Tenemos mucho recorrido Todavía Tenemos que seguir Creciendo mucho Como equipo Y para acabar Pasamos a la victoria De Alianza Lima Por 6 a 1 Frente al Deportivo Binacional En el estadio Alejandro Villanueva Este partido Ya lo analizamos A profundidad En el video Que se da arriba Pero veremos Que fue un encuentro Dominado de cabo Arrao Por los íntimos Que lo ganaron Con facilidad Pese al empate Transitorio De Freddy Uncoy En el primer tiempo Y los dos penales No cobrados En esa primera mitad Igual lo ganaron Con los tantos De Jesús Castillo Palo Lavandeira Brian Reina Cristian Cueva Y el doblete De Hernán Barcos Luego de esto Vinieron las percusiones La prioridad De ese grupo La buena competitividad Que tenemos Quería que Pablita haga un gol Porque lo viene buscando Hace tiempo Hace un año Casi un año y medio Que venimos planeándolo Esta jugada No nos había quedado Y que mejor que hoy Poder terminarlo De esa manera Y que Alianza Sea campeón De esta primera etapa Yo creo que es muy merecido Este es un traje Le siempre digo Y lo defiendo No tengo ni que defenderlo Se defiende solo Porque hay muchos Que critican Muchos que hablan Pero este es uno De los líderes Que tiene Alianza Lima Estando bien Mal Más o menos Regular Está siempre ahí Con nosotros Positivo Le toque No le toque Entonces esa es la buena Competitividad Y cuando le toca Hace lo que hace hoy Saca la magia Que todos queremos A veces me pongo al lado A veces me pasa un poquito Pero es un ejemplo Para todos Hace duro Hace duro En lo personal Ha sido muy duro Pero siempre He sabido que Que esta carrera Es bonita No es fácil Pero tengo unos compañeros Magníficos Que me apoyan Y siempre va a ser lindo Celebrar Pero no nos vamos a ir De algo muy importante Que tenemos Que es Estas dos finales Que tenemos De Libertadores Así que nos vamos a preparar Mucho para eso Y Dios mediante Sé que podemos Revertir esa situación Primero quiero agradecer A Dios Porque La verdad es que Mejor inicio de carrera En lo personal Y como comando técnico Ni soñado Entonces muy contento Por ello Muy agradecido A Dios A la familia Que siempre está A toda esta hinchada Que siempre viene a apoyarnos Y sufre tanto como nosotros Y bueno Es un logro importante Para la institución Todavía es el inicio Queda Todavía una clausura Hay que pelear La Copa Libertadores Que también es algo Que nos deja ahí Pensativos Y mortificados Pero bueno Este grupo se lo merece Es un gran plantel Grandes jugadores Grandes profesionales Que es lo más importante Y obra y mérito de ellos Imagínate la importancia Que es para mí De tener tantos buenos jugadores A mi mando Es muy importante para mí Y mucha responsabilidad También poder manejarlos Y poder competir Un año tan difícil Como ha sido Hemos sacado Hablando un poquito Del torneo Puntos importantes Donde nuestros rivales No lo han hecho Entonces Mérito doble de ellos Se ha sacado la mugre Cada partido Que hemos tenido que afrontar Plazas bien complicadas Rivales bastante difíciles Y esto es obra y mérito De ellos Pues la felicidad Es para ellos Este título Como me siento Como el abanderado De todos los técnicos nacionales Hay técnicos muy buenos aquí Hay algunos que están Desempleados Bueno estamos hablando Ponte de Franco De Mosquera De Wilmar Gucha De Bui Y tantos referentes Que han pasado por acá Por el club Que siempre se comunican contigo Y siempre están pendientes De lo que puedo hacer yo acá Como profesor Pablo Bengochea El profesor Pablo Autori Son gente amiga Gente que siempre está Muy pendiente De lo que pasa con la institución Con mi persona Estoy muy agradecido a todos De repente se me escapa Algún hombre por ahí Que no se resientan Pero Pepe Soto Que siempre está con nosotros Marco Churliza El Pato Quintero Siempre están atrás de uno Gualdí Todos muy contentos Con los logros nuestros Esperemos pues Que en un campeonato largo Que es un campeonato más difícil Como va a ser el torneo Clausura ¿No? Ahora nos metemos un poquito En el día viernes Con ADT Un buen equipo Con el equipo de Armando Franco Y después nos encargamos En la Copa Libertadores Que sea una espinita Una espinita en el zapato Que también Queremos cumplir Tenemos posibilidad De clasificar Metiendo el partido acá Yo estoy seguro Que Que tanto como mi persona Como cabeza Como los jugadores Estamos pensando lo mismo Y estamos muy Muy mentalizados Y muy conscientes De que De que ese es nuestro partido Con mi negro ¿No? Paso a paso Vamos primero con ADT El día viernes Un partido importante Para nosotros Somos campeones Pero nos sirve Para el acumulado Dos fechas más Que nos quedan Son seis puntos importantes Después ADT Pensaremos en mi negro Necesitamos meterlos Para estar en la pelea Y sería muy bueno Que a parte de dos fechas De finalizar la etapa De series de la Libertadores Estemos con aspiraciones todavía Depende de nosotros Si metemos este partido Nos la jugamos A bien para la encendida En Curitiba Con este resultado El equipo blanque azul Es campeón De turno de apertura Y clasifica A la Copa Libertadores Del 2024 Aunque faltará saber Si a la fase previa O a la fase de grupos Aunque de seguro En lo que estarán Concentrados ahora Es en la actual Copa Libertadores Donde son últimos De su grupo Pero tendrán Un duelo clave Contra el Atlético Mineiro El 6 de junio Esperando Esperando Que puedan ganar Para seguir En competiciones internacionales No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau